Arranca el corazón. 14 con 53 minutos, la información rápidamente nos lleva hasta la capital del Alto Paraná. Ya nos acompaña en vivo Luis Gavilán. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Bastante bien, Carlos. Un saludo para vos, todos los compañeros y nuestros televidentes. En compañía de empresarios del este del país, la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná mañana pone en marcha el operativo Expo Construir, edición 2023. Hay preparativos en el cuarto piso del Shopping Salenma Lago de Ciudad del Este. Está la presidenta de la Cámara con quien vamos a dialogar para conocer detalles de lo que se viene en esta segunda edición recién de la Expo Construir. Doña Olga, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, Carlos y al amable audiencia. Y aquí ya estamos a horas prácticamente de iniciar la apertura oficial de la Expo Construir Paraguay 2023, organizada por la Cámara de Empresarios. Bueno, vamos a recorrer un poquito y mostrar. ¿Están en plena etapa de montaje de stand? Así mismo. Ahora se están montando los stand. Están trabajando carpinteros, electricistas, todos, cada uno haciendo lo mejor de sí. Y como verán, acá ya están las empresas Ideal, están Emporio. ¿Cuántas empresas? 120 empresas que van a estar participando de esta Expo, de la segunda edición, que arranca mañana oficialmente a partir de las 18.30 horas. Vamos a tener con una... La exposición mañana arrancamos con la apertura oficial, con una noche paraguaya. Y seguidamente el jueves ya estaríamos arrancando a partir de las 9 de la mañana hasta las 22 horas. Muy bien. Están también acompañando los miembros de la comisión. Rigoberto, bueno, llegó el día de prácticamente. Está también el señor Alfredo, integrantes de la Cámara. ¿Cuál es el objetivo real de la Expo? Construir. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar acá. Y estamos muy ansiosos por la inauguración. Y estamos muy comprometidos con la Cámara, impulsar nuestra economía a nivel nacional. Porque vinieron muchos expositores de Asunción, de Luque. Y estamos ansiosos. Mañana a las 18.30 arranca. Y estamos queriendo impulsar toda la economía del Este y que conozcan muchas empresas, la gente venga a conocer varios productos. Así como hablamos de tecnología, precios, comparar y otra cosa más, apoyar a lo nuestro. Apoyar a todos los empresarios de la zona y del país. Bueno, ¿esto va a estar abierto a todo público? ¿Entrada gratuita? ¿Van a tener atractivos? Sí, tenemos, a la noche vamos a tener atractivos como Danza Paraguaya, la segunda noche, Noche Argentina y la tercera noche Brasilera como estamos acá en la triple frontera. Invitamos también a la gente de Foz, a la gente de Puerto de Guasú, Argentina y van a participar muchas autoridades. Bueno, aquí están entonces los empresarios comerciantes del Este del País Unidos. En mancomunión de esfuerzos, pasaron momentos difíciles de crisis durante la pandemia, sobresalieron y aquí están con la segunda edición de esta época. Así mismo, Luis, el año pasado arrancamos la primera edición prácticamente en plena pandemia y hoy estamos ya a horas prácticamente de arrancar con la segunda edición. Están empresas de distintos rubros participando de este evento, inclusive de esta oportunidad extendimos el tiempo, vamos a llevar tres días y cuatro noches, vamos a tener charlas, disertantes nacionales en esos cuatro días de participación. Vamos a tener rueda de negocio, vamos a tener show artística a la noche, degustaciones de bebidas, vamos a tener presentaciones de algunos productos, de innovaciones. O sea, cada expositor se están preparando para recibirles al público y es más, la entrada es gratuita, el shopping cuenta con estacionamiento amplio. De todo. De todo. Así es que vengan con las familias para poder compartir. Bueno, brevemente, don Alfredo, importante que ustedes, los que generan y mueven la economía, tengan ese contacto con el consumidor final. Sí, así mismo, generar un espacio de negocio, de conversación entre el cliente final y el proveedor y un lugar donde pueda venir la gente de Ciudad del Este también a disfrutar un poco de algo maravilloso que se está realizando a través de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a los integrantes de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná. Reiteramos, montaje de stands. Mañana, 18.30, aquí en el cuarto piso del lago Shopping Salema de Ciudad del Este, inauguración oficial, Carlos. Bien, excelente, Luis. Gracias también a nuestros invitados. Muchas gracias por el tiempo y por comentarnos acerca de este gran evento que, me supongo, me imagino, va a convocar a muchísima gente del Alto Paraná y alrededores más allá de nuestras fronteras. Luis, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno.